la cuenta de lo inmaterial, pero que sin la forma en que se dispone la materia para generar el vacío, pues es imposible. La arquitectura contemporánea es fundamentalmente lo que es la arquitectura que llamamos moderna, en el sentido que es la heredera y se mueve con las ideas propias del movimiento moderno. Ideas que empiezan a generarse por allá en el siglo XVII en la discusión de antiguos y modernos, pero que en el siglo XIX cobran sentido con el, mucho más sentido con los desarrollos del racionalismo estructural de Uyendian Leduc, de los trabajos teóricos de Cofrid Semper y los aportes de William Morris y John Ruski. Dentro del Semper ha sido uno de los autores que le ha dado sentido a la arquitectura más reciente, la arquitectura contemporánea a partir de su recuperación crítica por Kenneth Frampton, inicialmente en sus textos sobre el regionalismo crítico, cuando recupera la palabra tectónica y la pone en circulación, dijéramos, en el hablar de los arquitectos de los últimos 35 años. Sin embargo, Semper seguía sin ser conocido suficientemente porque no se habían hecho las traducciones del alemán y pues el alemán, pues lo hablan los alemanes y algunos suizos y algunos italianos y los austriacos, pero el resto, digamos, los textos de Semper habían, se mantenían, eran citados pero no leídos. Cuando al fin se hace la traducción al inglés de Semper y se hace a su vez la traducción al castellano, aparece una veta conceptual de una riqueza que no se sospechaba que hubiese detrás del uso inicial que le había dado Kenneth Frampton a la paratectónica y aparece el propio Kenneth Frampton, le toca corregir, inventar a plana y se recupera el sentido de la estereotonía y demás. Si fuese a decir de un teórico contemporáneo, tal vez uno de los más influyentes, por lo menos en este siglo, es Gottfried Semper. Y es un, digamos, en cierto sentido es un teórico nuevo, porque es una recuperación, como les digo, relativamente reciente, tanto para el mundo anglosajón como para el hispanoparlante. En el texto de Semper encuentra uno una frase maravillosa que dice todas las obras de arte deben reflejar en su aspecto el material como materia física. Si uno, si hay una cosa importante, un valor importante de la modernidad, es la verdad. Y, en cierta forma, lo que hace el artista es hacer que la verdad del material aparezca. Y que emocione ese principio esencial de la materialidad como valor de la obra arquitectónica. Bueno, dijéramos que, bueno, dijéramos que, inclusive, los desarrollos más recientes que tienen que ver un poco con la recuperación de los aspectos sensoriales de la arquitectura, todos esos discursos fenomenológicos sobre arquitectura, lo que hacen es llamar la atención sobre los aspectos matéricos del edificio, y, digamos, decir que la atmósfera es también parte, digamos, de la materialidad de un edificio. Y todo esto tiene su deuda en este señor en Semper. Hace poco, relativamente poco, pues año y medio, se hizo una exposición sobre la obra Renzo Piano en Londres. Aquí está el póster. Y, como reclamo de la exposición, como aviso de la exposición, fue exhibido como pieza escultórica esa pieza que está allí, destacada en color rojo. Esa pieza es una pieza en acero fundido y es una réplica de las yerberettes que hiciera, que fue la solución, la solución por excelencia, dijéramos, del Centro George Pompidou, solución que provino del ingeniero Peter Rice. La historia del Pompidou inaugura una de las vetas de la arquitectura contemporánea que se llama High Tech. Fue un diseño producido en un concurso que ¿Qué planteó Peter Rice que se hiciera al interior de Ovear? Peter Rice venía de una experiencia tan significativa como traumática que era el proyecto de la de la operación en el cual pues había trabajado por siete, ocho años. los problemas de ese proyecto los problemas de ese proyecto eran habían sido de todo tipo ¿Sí? De todo tipo desde más los datos del terreno incapacidad técnica constructiva en ese momento para fundirlo, etc. Pero a Peter Rice se le ocurre que el problema radicaba fundamentalmente en que los arquitectos hacían unas cosas primero y después le llevan los ingenieros a resolver el problema y entonces Peter Rice dice ¿Por qué no decimos a unos arquitectos que han venido que han venido a trabajar con nosotros que hagamos un concurso para ver si podemos hacer desde el principio concebir la estructura desde el propio esquema y se lo dice y se lo dice a Ted Happel que manejaba estructuras 3 de la unidad a la que él había regresado después de la experiencia de cine y y entonces deciden convocar a Richard Rogers y Renzo Piano que son los arquitectos pero hay una particularidad de Peter Rice y es que Peter Rice consideraba que la arquitectura era construcción ¿Sí? Antes que nada que el problema de la ingeniería y que era que era una cosa que había experimentado él en con la ópera de Sidney es que el proyecto se podía calcular se le podía dar forma estructural pero no se podía construir en el momento en que había en el momento en que se había hecho el concurso entonces que la construcción era la esencia de la arquitectura la construcción era la esencia de un edificio y que eso pasaba por tener una conciencia de los materiales de su comportamiento y de las formas estructurales el proyecto inicialmente estuvo más en la mano de Richard Rogers y en la y el diseño estructural de de Apple y después de un tiempo en que el proyecto no avanzaba por por estaba bastante estancado hay un relevo dijéramos al interior del equipo es decir que toman la la cabeza del lote Renzo Piano y y Peter Rice y Peter Rice dice que este proyecto original las ideas originales de George Rogers gran dibujante no honraban el pasado parisino de fantásticas estructuras de hierro fundido que el hierro fundido había tenido en el siglo 19 una expresión maravillosa a través de las obras de Héctor Guimard de también de los lejanos de París perdón sí que este pasado dijéramos de estructuras dijéramos bellísimas de hierro se ameritaba una estructura que no fuese industrial del digamos del lapo sino que honrara esa artesanía que él decía del hierro sí y empezó a pensar en la posibilidad de hacer un edificio con una estructura en hierro fundido para que no fueran solamente dijéramos detalles de tipo industrial o de tipo típico gran parte dijéramos de la arquitectura de hierro un hundido de 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 Francia tenía un precedente en sus formas arquitectónicas en las ideas también del que lo mencioné como uno de los teóricos importantes del movimiento moderno y quien había hecho estos dibujos él nunca construyó nada realmente moderno y con hierro pero siempre consideró que la idea de que el lenguaje de la arquitectura proveniera de la de la materia de la técnica era la clave de la arquitectura de hacer la clave de una arquitectura de este tiempo miren la solución del colegio del sagrado corazón de Héctor Guimar a la derecha de su pantalla y la deuda que tiene con los dibujos de viola y edu y a la izquierda la típica estación del metro de París de Héctor Guimar esto es lo que emocionaba Rice y decía tenemos que estar a la altura de Guimar a la altura de la arquitectura de hierro parecina de la segunda mitad del siglo XIX en la segunda mitad del siglo XIX bueno el último cuarto del siglo XIX al del edu le ha mortificado notablemente que los nuevos materiales indicaran formas del pasado en los libros de historia de arquitectura cuando se habla del origen de arquitectura moderna en la aparición de del acero aparece siempre inequívocamente el puente de Quartzburg Day es un puente en hierro pero que tiene la forma de un puente de mampostería con sus arcos esto es lo que le mortificaba a Violet y en septiembre ella también le mortificaba a Peter Rice Peter Rice sentía que un poco había un estereotipo aún en los dibujos de Richard Rogers de el de la aproximación al complío ¿sí? ya en el siglo XVIII habían habido algunos edificios con estructuras de hierro y también el otro proyecto que usualmente la historia de arquitectura moderna cualquier historia de arquitectura moderna pone como un precedente importantísimo es la exposición el pabellón la exposición universal de Londres el Palacio de Cristal resultado de la propuesta de un jardinero porque los proyectos de los arquitectos e ingenieros fueron descartadas y que varios historiadores de la arquitectura contemporánea dicen muy sabiamente que en este proyecto se da un cambio notable ¿sí? respecto a la tradición arquitectónica hasta ese momento y es en el momento en que la estructura se separa de los herramientos se diferencia más que separarse se diferencia plenamente de los herramientos y por primera vez y eso se debe indudablemente a que quien hace esta propuesta lo hace inspirado en un invernadero en que no hay fachada aunque si la hay pero es lo que es la interpretación que vale la pena tener cuenta por eso no si es y la fachada es sustituida por una piel claro es una estructura de hierro y una piel de vidrio aquí todavía hay una fachada pero esa licencia de los historiadores de decir que no es fachada sino que es piel es lo que me interesa en la medida en que este va a ser un elemento muy importante del trabajo de la arquitectura en acero en la que en gran medida está limitada usualmente el acero en la mayoría de las veces a un papel esencialmente de estructura ¿sí? y está ligera tan liviana tan ordenada tan organizada que los aspectos de masa o revestimientos o cosas empiezan a estorbar en el edificio de hecho miren este interior de esta fábrica como uno empieza a sentir que riñe la verdadera estructura con el exterior del edificio ¿sí? el acero fue fundamental para la construcción de la cultura en chicago se hacen los primeros edificios que altos gracias a las estructuras en acero y al invento del ascensor pero siguen siendo digamos unos pesadotes monigotes hasta que Luis sobran ray ya acusa en el exterior la esbeltez de los elementos estructurales del acero y dijéramos que hemos llegado a uno de los tipos arquitectónicos dijéramos de la arquitectura contemporánea que es la torre y encontrando su patrino la modernización los edificios altos las fotografías que yo diría que muestran esas gestas heroicas de desafiar las alturas fotos que hemos visto y una y otra vez vemos obreros trepados en maravillosas estructuras de acero remachando y éramos volando prácticamente algunos de los edificios más notables de la provincia más los más viscerales en cierta forma de ese ciclo tuvieron el acero como protagonista la Maison de Iwer de Queribillo es perdón de ay de Pierre Charot ¿sí? es uno de los primeros edificios en el cual la fachada es una piel es una piel traslúcida con cierto grado opacitar y toda la jerarquía de la construcción en metal que es fundamentalmente la construcción en metal que es fundamentalmente una carpintería y es el artista es el origen de su belleza ¿sí? esa jerarquía ese principio de orden que subyace en la la en la carpintería del metal ¿sí? hace que este proyecto pobre una elegancia una sutileza al mismo tiempo que es un proyecto que que da una sensación de fortaleza notable Miss Van der Rohe creo que en su afán de decantar un lenguaje ¿sí? logró dijéramos llevar la construcción de metal a una condición de clasicismo no es no simplemente por el hecho de tener una planta perítera ¿sí? como los templos clásicos sino en la medida en que pudo dijéramos definir una especie de sintaxis a través de sus proyectos que le permitía distintas formas de unir vigas con columnas ¿sí? pero de todas las obras de Miss voy a referirme solamente a la Casa Fansu es una casa que es un homenaje al al a la viga IP ¿sí? acusada la las vigas los perfiles IP ¿sí? son las columnas y es tan cuidadoso la forma de unirlo con las los pilares con las vigas ¿sí? que están mostrando todo el tiempo su su integridad ¿sí? este trabajo dijéramos de cuidar el elemento ¿sí? y llevarlo a una condición de individualidad absoluta ¿sí? es justamente lo que hicieron los griegos con las columnas ¿ya? eso con el acero también hay otra cosa en Nis Van der Rohe en la Casa Fanzo voy a usar una palabra difícil pero muy animado por el libro de la arquitectura de la felicidad de Alain de Botón que no tuvo pudor gracias a que no es arquitecto de introducir como un valor crítico la palabra elegancia y Alain de Botón nos pregunta ¿qué es la elegancia? y después lo define de una forma maravillosa es hacer algo que implica mucho esfuerzo como si no hubiera que hacerlo es decir que se ve de forma tan natural y como que no se ha hecho nada pero se ha hecho mucho ¿sí? es hacer un trabajo enorme como si no hubiera que desempeñar no hubiera que esforzarse no hubiera que invertir fuerza o energía en algo ¿sí? esa es la forma en que Alain de Botón nos aproxima a la palabra elegancia y sí esto se ve como si nada como una cosa que siempre hubiera estado ahí y que no implica como ningún esfuerzo ni mayor cosa la casa Miller de de Sarine en Columbus en Columbus Indiana es igual es de una serenidad de una tranquilidad muestra totalmente los detalles y es también un ejemplo digamos de eso que Leende Botón llama elegancia en arquitectura el metal claro con sus líneas tan precisas y podríamos decir con la con la sensación que traduce la esbeltez ¿sí? da una idea de 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 elegancia digamos implícita ¿ya? pero también el acero tiene una condición de sentido práctico es de práctico tal vez no haya nada que esté ningún material que esté tan próximo dijéramos a la a la estandarización a la al orden ¿sí? y si quiere decir al sentido práctico como el metal la posibilidad de con muy pocas operaciones con muy pocas operaciones con trabajo digamos prácticamente en seco poder construir cosas que antes eran particularmente complejas si pudiéramos calificar en algún momento de la arquitectura moderna digamos el espíritu de la practicidad o el ideal de lo práctico asociado además a los temas de confort y de simplificación de la vida doméstica es sin lugar a dudas la posguerra y eso que llamaron la American Wildlife que representa notablemente en la arquitectura la arquitectura que promocionó la revista Arts and Architecture con las Cays Study Houses aquí digamos está un poco de ese ideal de lo práctico la cocina integrada a la zona social y al comedor la movilidad y la utilización de los recursos de la de la industria que se ha desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para embalajes cosas todas las cosas de la guerra que son el antecesor por ejemplo del estilo de ese tipo de cosas que hoy nos parecen que es como lo nuevo y que realmente tiene pues 70 años es como una cosa 70 o 80 años es como nuestros abuelos estas son las casas de Pierre Kenney con las fotografías fantásticas de Julia Schulman que es como la que condensa digamos esa imagen de lo práctico del confort y dijéramos de la estandarización también fotografías de las famosas fotografías de Schulman de otra casa de Pierre Kenney y esta idea de que la vida fluye porque la arquitectura la facilita el ideal de lo práctico pero detrás de todo esto lo que hay es una confianza en el progreso además que el que el metal asociado a ellos fortaleció este es un proyecto en Ecuador de Adrián Moreno y María Samaniego donde está como esa herencia yo diría de esa modernidad que une lo práctico a la técnica de una gran racionalidad y con el legal de confort de promedio proyectos colombianos de Carlos Granada la casa gemela pero aquí digamos todavía estamos en proyectos en los cuales hay cierta cierta y cierto ideal de lo clásico del proyecto armonioso y armonioso porque está jerarquizado en el mismo proyecto de las case study houses se diseñaron los aims la que sería su casa a diferencia de los proyectos de kenny o de craig el wood o de sanninem bueno de los arquitectos que trabajaron y hicieron varios proyectos de las case study houses estos fueron mucho más radicales con aprovechar los elementos estandarizados de la de la industria perdón un momento y trabajaron digamos en cierta forma con piezas que existían que existían en que estaban disponibles que eran como de catálogo y que este era un proyecto un poco como de ir armando las cosas este es aún mucho más radical ese ideal de lo de lo práctico y a diferencia de lo que yo les anunciaba de la preocupación por lo industrial esa prevención y en cierta forma buscar que el acero fuese tocado por la mano del artista que pensaba Peter Rice ese es todo lo contrario la confianza absoluta aquí sí en las posibilidades de del que ofrecían las piezas que estaban disponibles en cualquier depósito o en cualquier almacén de construcción en lo que voy a decir los 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 almacenes que todos conocemos en donde podemos hacer compras puertas ventanas etcétera este mismo edad se hace en una en el trabajo de Albert Frey su propia casa en Palm Springs qué es hecho con elementos digamos de producción industrial inclusive como el de Peter Rice muchos de ellos no estaban dedicados a la a la a la construcción estaban se utilizaban más para containers para muebles para usos de otro tipo pero eso lo que le encontraron es la posibilidad de ser incorporados como elemento de arquitectura este es un proyecto en Cali de Mauricio Rojas proyecto reciente de un de un kinder en donde ustedes están viendo la utilización dijéramos de piezas industriales inclusive a pesar de su forma digamos que parece no que no responde dijéramos a lo que alguien considería que es la vocación rectilínea del acero desacliado hay una estructura que es poligonal es yo la siento en sus elementos más afín con esa herencia de trabajar con los elementos que la industria provee ahora alguien decía que con el concreto se puede hacer cualquier bobada con el metal también entre la estructura de la estatua de la libertad que nadie se imagina pues que eso sea una estructura metálica de este tipo cuando ve la foto y el interior y la estructura del guenheim de Bilbao no hay mayor diferencia pero si hay un avance notable en la en la liberación que empieza a tener a partir del guenheim el metal en proyectos como este fantástico de una acústica extraordinaria en el Millennium Park de Chicago también de Frank Gein y gracias al metal si es posible hacer estas cosas que parecían imposibles como la torre de la televisión china de Rencúlgas claro con la participación para estas cosas obligada prácticamente de Cecil Balman en ingeniería si ese es un camino pero hay otro camino que va a llevar a explorar un material un acero distinto al que hemos visto hasta ahora que es el acero corten el acero corten se utilizaba muy limitadamente y no para no para arquitectura hasta que Eros Sarine lo utiliza en la sede de John Deere se le ocurrió que empezaba de estar pensando en estas estructuras de acero pintadas y todas esas cosas que implicaban mantenimiento y todas cosas y si se sabía que el el óxido podía el óxido ser de una vez el acabado y la protección de la estructura pues se da a hacer un proyecto totalmente en acero corten por primera vez en el la historia de arquitectura entonces son las fotos en su momento de Baltasar Corab que era el fotógrafo que fotografió las obras más importantes de Sarine y allí en ese proyecto de la John Green trabajaron Kevin Roach y John Nicholos y llevarán la estructura de acero corteno a uno de los proyectos más finos y también revolucionarios en gran medida por lo menos en el caso de los servicios de oficinas que fue la Fundación Forte Nueva York y revolucionario no pues no necesariamente por el uso del corten sino por la incorporación de ese gran pol cerrado cubierto que permitió un manejo del clima un control del ambiente interior que fue realmente su revolución en los últimos años el acero corten ha sido digamos un material que ha cobrado un valor notable ¿sí? y uno de los sitios en los más llamativos y más constantes el uso del corten es en Phoenix Arizona y hay una cantidad de bibliotecas y de colegios hechos algunos por Richard Kennedy ante Richard Bauer o por bueno hay cualquier cantidad de arquitectos haciendo proyectos con acero corte inspirado en como el medio del desierto digamos en cierta forma el efecto de la arena y el viento va pelando los carros abandonados va pelando las cosas que están pintadas y va quedando expuesto las latas el acero y ese color rojizo con el color de la arena de Arizona con el color de las piedras con el rojo que suele aparecer en los tatus como que forma parte de eso ese color rojizo esos colores ojos habían sido explorados entonces Vasco Ray ya en en su proyecto de de talis en Arizona si la madera está pintada este rojo esas cosas espérense en un momento voy a intentar moverme de Pacho es que nos están diciendo que si puede demorar tu micrófono de pronto acercando un poco más tu micrófono voy a voy a intentar voy a desconectarme un momentico y voy a encerrarme ¿vale? ok ¿listo? estoy con el micrófono en la computadora obligadamente ¿vale? ¿no estás con los audífonos que tienes en este momento? no, no sí pero este micrófono es muy malo entonces un micrófono en la computadora ¿vale? ok ok dale entonces una desconexión momentánea le damos la espera entonces igual aquí está tu sala llena hoy hemos tenido un montón de inconvenientes y ofrecemos disculpas porque también estamos haciendo la grabación de esta charla para poder mañana montarla en el Facebook porque el Facebook Live tampoco lo permitió entonces pues igual ahí estamos grabando todo para que mañana ya poderlo poner y ahí les dejé al final en el chat el link para llenar un formato para poder que ustedes estén informados de esta y todas las charlas que tenemos preparadas durante el mes con la Sociedad Colombiana de Arquitectos entonces vamos a dar la espera a que el arquitecto Francisco Ramírez se ubique un poco mejor para poder seguir escuchando su charla que está bastante interesante les agradecemos muchísimo esta presencia tenemos la sala llena tenemos las 100 personas nunca hemos tenido un cupo y cuando se ha bajado un poco de una ingresan los que están en espera igual como les digo mañana estaremos haciendo la montar esta charla para que quede disponible para todos ustedes y para repetirla en las ocasiones que así lo deseen los invitamos también a todos los arquitectos de aquí de Cali de la de la región que sean parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos que tenemos una casa esperando por ustedes que podemos hacer todo tipo de reuniones en pro de la arquitectura que están cordialmente invitados a ser parte de esta sociedad que lo que más nos interesa es trabajar por el bienestar de los arquitectos hemos venido realizando con esta ya tres meses de charlas seguidas en donde cada miércoles a las 5 de la tarde les damos a ustedes información que consideramos pertinente para su crecimiento profesional vamos a dar la espera para que el arquitecto Francisco Ramírez vuelva a conectarse y pueda ingresar para poder continuar con su charla también me También estaban pasando toda la publicidad de ventas orgánicas, entonces también me tocó apagar mi micrófono. Entenderán que este tema del home office hace un poco difícil el tema de las comunicaciones y bastante difícil de manejar todo el ruido ambiente que se nos pueda generar. Esperamos pues que el arquitecto Francisco ya en pocos segundos se pueda estar conectando para continuar con su charla. Los invitamos también a seguirlos en nuestras redes sociales, Sociedad Colombiana de Arquitecto Regional Valle en Facebook y SSA Valle en Instagram. Por ese medio estamos publicitando cada uno de los webinars que estamos presentando todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hola Pacho. Tienes que conectar tu micrófono. Listo, ya, escucha. Ya, perfecto. Listo, de nuevo la compartir pantalla. Te voy a poner como anfitrión. Listo, ya, perfecto. Qué pena con todos. Aquí yo traté de hacer una improvisación pero también estuvo pasando el de las arepas, el de los huevos, faltaron los mariachis nomás, entonces bueno. Ok, perfecto, listo. Listo, continuemos. Creo que íbamos por aquí, en los proyectos de... En esa, exactamente en esa. Sí. De las... ¿Mejor el sonido? Sí. Sí, el sonido está mucho mejor. Bueno, ya, listo. Es que estaba en el estudio y la, la, es pegado al exterior y la calle y estaba, el, el, el agua está pegado durísimo contra, bueno, listo. Ok, entonces, les contaba que en Arizona, en el sistema de bibliotecas de Arizona, curiosamente, tanto los trabajos de Bruder como de... de Richard, Richard Kennedy, Kelly Bauer, han trabajado muchísimo con el acero, entre otras cosas porque el viento y la arena dañan muchísimo todo, ¿sí? Entonces, han utilizado el acero corteno y el... y utilizan hierro galvanizado y cosas que aguantan muchísimo, muchísimo unas condiciones bastante agresivas. Miramos, básicamente por... por el clima, las... temas de serenidad y... Sí, pero miren que ese... el corten empieza a tomar un carácter, ¿sí? Que es... que es... que les da, dijéramos, una cosa regional fantástica en Arizona. Pero además, nosotros ya contamos con distintas formas de corte de láminas de acero, además, y esto se incorpora en el interior de los proyectos. Este es un interior de Kelly Bauer, que era la que exocia de Richard, ¿sí? Esta... otra biblioteca, por ejemplo, hace énfasis en esa maravilla de las estructuras tubulares, acercándolas, ¿sí?, y éramos, para poder, éramos, tener elementos mucho más esbeltos, mucho más finos, mucho más delicados, ¿sí? Y al mismo tiempo utilizar esa delicadeza de las varillas de hierro, ¿sí?, haciendo estas especies de rejas cortinas en el exterior y en el interior, trabajar con mallas para generar espacios de circunstancia, la posibilidad que da el acero de tener piezas muy, muy delgadas, ¿sí?, y aprovechar eso, dijéramos, para dar una sensación, dijéramos, de tejido realmente fantástico, ¿sí? Este es de otra biblioteca, ¿sí?, de cuando la firma se llama Richard Bauer, el acero corten, el acero corten, pues nosotros no lo hemos utilizado lo suficiente, ¿sí?, a pesar de que una buena cantidad de escultores colombianos, desde prácticamente, desde los 70's, estaban trabajando en acero corten, Eduardo Ramírez Villamizar, John Castles, Ronnie Baida, ¿sí?, casi que los escultores de Medellín hicieron su obra en acero corten, Bernardo Salcedo hizo obras en corten, ¿sí?, uno se baja del aeropuerto El Dorado, bueno, cuando volvamos a poder viajar en avión y tener que aterrizar en Bogotá y ese país recupere el centralismo que le ha caracterizado toda la vida, en que a uno le toca ir a Bogotá, quierlo o no, entonces pasea uno por esa, pasea, no, sufre el trayecto para ir a la ciudad por la avenida El Dorado, ¿sí?, y va encontrando uno las esculturas, el acero corten, de estos, justamente de estos artistas. Esto es Valparaíso, esos son dos edificios del Duoc, Duoc es un edificio de educación técnica y tecnológica, ¿sí? Y el arquitecto es Juan Zabat, ¿sí?, y vean la forma en que se ha trabajado las chapas, como se han soldado, mostrando un poco que responden a esa condición entre fábrica y cosa portuaria que tiene Valparaíso, pero no por eso ser capaces de generar estos elementos, digamos, tan arquitectónicos con esta fuerza volumétrica y espacial que es tan, tan subestiva. Este es un proyecto de Sebastián I. Arrazábal, en donde pareciese que esos containers, que están inspirados en los containers, no lo son, del todo, de Valparaíso hubieran subido a la corteira de Santiago y han servido de inspiración para su casa, la famosa casa Orúa. ¿Sí? Muestro, para que vean, las posibilidades que el acero tiene, en este caso además, claro, una caja de acero, de este tipo, pues es una pica cajón y permite cosas que serían muy difíciles con otro tipo de materialidad, como son esos grandes, grandes voladizos. ¿Sí? Pero, si juntamos el acero corten con la idea de la piel, ¿sí? De lo que la estructura metálica permite y la diferenciación que, que es casi obligada del cerramiento respecto a la estructura con el metal, ¿sí? Esa diferenciación que eso hace que tengamos que hablar de pieles. Entonces, podemos ver este proyecto también en Arizona. Este es un proyecto de, de Leica Amflato, que es el politécnico, el politécnico de la Universidad de Arizona, donde la diferenciación de la estructura con los distintos herramientos, da una serie de matices, ¿sí? Absolutamente fantásticos por el grado de, dijéramos, de perforación o a la inversa, el grado de opacidad al que se pueden someter las láminas que hacen las pieles. o simplemente la repetición de elementos de esas varijitas en algún otro caso, ¿sí? Y que permiten, eso es increíble, que el metal prácticamente sea transparente, ¿sí? Con el uso, dijéramos, de las láminas microperforadas. Y de nuevo, ese corten rojizo del desierto y ya la utilización incluso para, para pisos en exteriores y demás. Un ejemplo colombiano de, de, de exploración de, de la piel, ¿sí? Y, y además una piel compleja de montones de capas, ¿sí? Es por ejemplo el, el proyecto de la Saya College en Bogotá de Mauricio Rojas del cual ya habíamos visto en preescolar. ¿Sí? Y este ya es otra aproximación con piezas diferenciadas, con, exacerbando las diferencias, pero también con acero corten, que es la casa de los algarrobos de José María Sáenz en Ecuador. ¿Ya? Si el metal es dúctil, si el metal es delgado, ondula, ¿sí? Y, en cierta medida, es el metal el que permite, ¿sí? Esa idea de cintas continuas en las cubiertas de los, de los coliseos que hicieron Plan B y a Carlos Mazanti en Medellín. Ahora, esto realmente no es nada complicado, eso es una, Bill Sercha que trabaja como, que inclusive toma la forma de un arco, pero eso no quita lo que se hace aprovechando las posibilidades contemporáneas de, digamos, de corte de las láminas y que permiten cosas tan sugestivas como esta veladura hacia el interior de los coliseos de Medellín. Y es el metal el que permite, ¿sí? Que, que alguien Mazanti le pueda poner a esto el Bosque de la Esperanza, ¿sí? en Bogotá. ¿Sí? Igual, digamos, no solamente la estructura metálica, sino la estructura, la cubierta misma, esas cosas crean ese efecto que no se puede alcanzar con ningún otro material. y el taller de Mazanti pues ha estado trabajando este tipo de cosas, esto es en Santa Marta, recuerda en buena medida también un proyecto hecho ya con canecas de de rural estudio en Greensboro, esto es en Bucaramanga, perdón, en Barranca Bermeja, también en metal, ¿sí? Y lo otro es el metal con el aire. Si el metal es esbelto y produce unos efectos aéreos pues trabaja muy bien con con el neuma. Esto es un proyecto de una estructura delicadísima de aérea en sentido estricto porque es una cubierta neumática del lamentablemente fallecido Conrad Brunner ¿sí? En el cual pues no hubiera podido el aire sostenerse increíble si no hubiera tenido una estructura metálica y además pues que resuelta con los tensores los vientos y demás. Un proyecto como el Tecnico de la Rota para la Universidad Javeriana para la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana muestra cómo el metal está ayudando digamos a mayores exploraciones tecnológicas ¿sí? de un medio muy muy conservador que es el 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 colombiano en su cultura constructiva ¿sí? Después de haber sido Colombia un país caracterizado por las audacias técnicas en los cincuentas y los sesentas hacia el año después de los años setentas un freno impresionante a la indagación técnica en Colombia ¿sí? pero impresionante hice dijéramos la 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 crítica arquitectónica de la docencia se dirigió hacia aspectos de lo artesanal bueno que ustedes conocen bien un prejuicio contra el acero contra el vidrio y la herencia de gente como Álvaro Ortega Caleño de como de Jorge Arango Sanín de Hernando Vargas Rubiano ¿sí? Yo creo que es uno de los arquitectos mucho más ingeniosos y mucho más audaces y terriblemente ignorado por la historia en la historia de la arquitectura ¿sí? Cuando cuando doy la lectiva de arquitectura colombiana y muestro el UG y los estudiantes todavía se sorprenden de que alguien se le hubiera alguien hubiera podido construir en Colombia un edificio de arriba para abajo ¿sí? Obra de Hernando Vargas Rubiano entre muchos otros edificios dijéramos audaces de soluciones audaces de gran ingenio de gran talento ¿sí? Estas cajas que se mueven ¿sí? Buenos proyectos de una extraordinaria calidad de Ricardo La Rota En la última Bienal sí realmente fue sorprendente que el premio Fernando Martínez Sanabria hubiera caído en un proyecto digamos de gran aliento técnico ¿sí? Y que el segundo puesto era también otro proyecto audaz desde el punto de vista técnico que era el que ganó el premio Fernando Martínez es el edificio del Ágora para Corferias el centro de convenciones de Bogotá de Corferias y el otro era la fundación Santa Fe del equipo Mazanti y digo pues que 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 si uno se pone a ver la 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 constante en los últimos años de la de los últimos años de la Bienal de Arquitectura uno muestra cómo la valoración siempre estuvo dirigida a proyectos en gran medida definidos por su modestia y además proyectos en general las bienales eran de proyectos modestos yo no estoy haciendo una crítica digamos a la modestia y reclamando digamos el despeluque pero digamos en una muestra que es de proyectos de calidad uno encontraba que la arquitectura colombiana dijéramos en los aspectos técnicos era muy muy poco propositiva y muy poco audaz y dijéramos muy desconfiada de 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 las posibilidades de las estructuras ¿sí? todavía en la universidad los estudiantes diseñan muertos del miedo por el tamaño de una luz ¿sí? lo que están siempre es como pidiendo permiso para superar los tres metros de luz ¿sí? cosa que me sorprende y un poco la condición sísmica también da mucho más miedo entonces parece que ayuda ¿sí? sin embargo digamos en el continente tanto en México como en Chile donde tiembla y en Chile sí que tiembla hace un buen rato dijéramos se ha recuperado ¿sí? ese espíritu dijéramos de la audacia técnica que en buena medida caracteriza en sus orígenes a la arquitectura moderna y a la arquitectura contemporánea de suyo este es un proyecto que básicamente son cuatro columnotas en las puntas básicamente ¿sí? y un gran 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 pero gran es grande salón múltiple arriba ¿sí? sostenido por un pendolón ¿sí? ya es decir toda esa cosa de la audacia sostenida por un pendolón pues el pendolón los pendolones pues están en todos los kioscos adiós y por haber ¿sí? digamos que esta solución ¿sí? recurre a una estructura bastante conocida pero dijéramos aquí lo interesante es la escala la generosidad con el espacio que permite una estructura en acero resuelta entre otras cosas con mucho sentido práctico y con un gran orden obra de Daniel Bermúdez y Juan Herreros la oficina de Bermúdez y arquitectos con la oficina de Juan Herreros en los últimos premios de 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 los Pritzker hay un par de oficinas en los cuales el acero ha jugado juega un papel fundamental el uno es el el de Sana en más donde más conocida pues es que ha hecho por ejemplo este proyecto y el el payor del 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 de la 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 verdad constructiva recuerdo que hay que no hay que olvidar que el arte fundamentalmente eso está en la crítica de Platón a los artistas es hacer pasar mentiras por verdades porque está disimulado dijéramos la estructura de la cubierta que no la vemos en su grosor vemos como si fuera una delicada lámina de metal pero esa delicada lámina de metal es que ahí está la esencia del material esto en acero inoxidable brillante perfectamente bruñido si con esa delicadeza puesta flotante si en el vacío porque está mostrando dijéramos esa condición laminar que puede tener el metal que no puede tener el concreto que no puede tener el ladrillo inclusive que no puede tener los plásticos si entonces en cierta forma esto es como para parafraseando a los puestos es lo que hace el arquitecto con el material es dejarlo ser que y sana aquí está intentando que el metal muestre su querer ser eso también es una idea de Louis Kahn ese cuento de Louis Kahn de que coge un ladrillo y le pregunta en clase ladrillo tú quieres ser y el ladrillo de forma no se sabe como le responde en la cabeza Kahn diciendo que quiere ser muro o que quiere ser arco si entonces aquí el acero inoxidable quiere crecer quiero ser lámina y es la exploración de las posibilidades de las láminas si como se ven en más de un empaque en cartón en papel y demás es utilizado por Antón García Abril y Débora su esposa en Ensamble Estudio para hacer el reclamo de ingreso al Esa es la maqueta y este es el proyecto en obra desgraciadamente no tengo fotos del proyecto para mostrarles el resultado final El acero trabaja tracción ¿sí? Es fantástico la tracción La compresión también trabaja tiene el problema de las beltes ¿sí? Fuller popularizó el uso de del acero con tensores con piezas pequeñas que trabajan la compresión y que de forma discontinua que son los tensébitis La utilización de tensébitis que son que implican siempre la utilización de tensores que son casi obligadamente en acero esta es la estructura del aviario del zoológico de Londres de Ceddy Price y es también la idea del proyecto de la Torre Telecomunicaciones de Santiago de Smith & Reich que queremos ver construida o este proyecto en Brisbane que es una mezcla de tensébitis con colgante que es ese fantástico pues puente australiano Ahora pero el acero no solamente hace posible el acero no solamente trabaja él sino que hace que hay otros materiales que puedan tener alma y revelar su presencia es decir el acero hace posible que otros materiales desarrollen su potencialidad de hecho pues eso es el hormigón armado donde el acero le brinda al hormigón su capacidad de trabajar a tracción y con los postensados además es capaz de hacer que sea muchísimo más resistente muchísimo más que una capacidad importante que de forma normal igual también el ferrocemento en donde el acero en forma de láminas digamos también le presta su fuerza para que el mortero tenga unas posibilidades de trabajo estructural inéditas en este caso esta esta estructura de acero permite que el agua sea nube y este magnífico edificio de Lirisco Fidio de Neuchatel pues es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser una piel de agua vaporizada realmente nebulizada y hacer uno de los edificios tú diríamos más fantásticos y seductores de de la historia de la arquitectura ¿sí? es un tenserity que permite nebulizar el agua que se toma del lago de Neuchatel y hacer esa que el edificio sea una nube claro el edificio tiene que ser lo mínimo 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 y eso solamente lo permite el acero pues la estructura mínima para poder que el edificio sea esta cosa imposible que es que sea una nube pero también el acero que tiene sus dificultades de trabajar con presión puede hermanarse en el gavión y producir estas arquitecturas en las cuales las dos cosas el metal y la piedra sin unirse si trabajan conjuntamente haciéndole a uno experimentar por ejemplo ver o ser alumbrado a través de un muro ciclópedo que era un imposible y si los arquitectos de Arizona en el corten habían encontrado dijéramos algo con el cual empatar con el paisaje en una firma de arquitectos que que está que también ganó el premio Pritzker RCR en Olot en las montañas de Cataluña los Pirineos si con acero corten han hecho pavimentos pabellones de todo si y han sido capaces de hacer sentir el paisaje la tierra la vegetación de formas antes inimaginadas esto es en Begur un parque si con estas todo en acero corten y estas cintas si que van alrededor de la oquedad si generando acentuando resaltando la vegetación perdiéndose en ella las varillas confinando la piedra para hacer rampas para hacer escaleras si prestándose los colores dialogándolo entre las lantanas y los y las coreas y demás pero además y es el acero al que hemos llegado después de la revolución industrial de la mano de RCR nos revela también lo primitivo es capaz de hacerlo sentir a uno y llevarlo a un mundo casi que de antes de la historia si llevarnos a las cavernas meternos debajo de la tierra como en estas cabas de una minería de Yoc Palamós que va empezando a la tierra y va además haciéndole a uno sentir el dramatismo de esto allá enterrado con estas linternas de un poquito de luz y de aire y también mostrando esta costura en esa herida para que la luz y el aire entre al interior pero miren lo que hace el hierro vuelve dramática la grieta las varillas y entra después se mete uno en ese universo a las entrañas decía William Cortes una cosa muy bella que RCR utilizando un material digamos de la era industrial si no revela que no obstante si sigue siendo primitivo pero dijéramos pero ese primitivo es un primitivo de la fuerza de los orígenes si de cuando el hombre dijéramos de la era del hierro si va superando las cavernas aquí digamos parece impolucional y estos arquitectos son capaces de lograr esa síntesis entre paisaje si y construcción inéditos como la casa Horizons en Valden Valla haciendo estos muros de contención haciéndolo sentir a uno la topografía de una forma inédita lo mineral de una forma inédita de una forma considerista en este caso si en Vieresco Fidio el metal le prestó si su fuerza para que revelara su presencia el agua en forma de nube aquí el metal lo que hace es prestarle su esencia para que la tierra lo térreo lo masivo lo rocoso lo mineral no metálico dijéramos cobre fuerza si pero además el metal es capaz de hacer que otro material cobre vida rever su alma el de la luz y el del aire este es en ya costera donde había digamos la huella de una cantera una casa el pabellón del estante este es el dibujo son unas láminas de acero que ondulan digamos a la altura del antepecho la altura del antepecho se deprime dejando al nivel del antepecho el el espejo del agua que que llenó dijéramos esa cantera esta es la pieza estas son estas son fotografías pero esto no está al servicio del agua esta es al servicio del aire y de la luz pero no como un aspecto funcional sino para que ellos sean para que sea una fachada de aire y luz ¿sí? porque los brillos y las cosas hacen que esto cobre un aspecto de una especie de aura este efecto que se ve en esta fotografía de Pau ¿sí? que esto es increíble que eso es fantástico ¿con qué otro material se podría hacer algo como esto? de pronto con el vidrio pero el cual no podría hacerlo tan fácilmente si no tuviera el el auxilio del 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 metal del acero aquí lo hace con el acero en la piel ondulante ¿sí? luz y aire allá a la izquierda los efectos si la luz de deslumbra ¿sí? y claro la luz deslumbra luces de sombras etcétera pero esto es como como el blur de Iler y Escofidio dijéramos el padallón de Yagostera en vez del agua tiene la luz la magnífica foto de Pepsau yo creo que lo que iba a seguir es una curiosidad ¿sí? así que quiero mostrar impresiones en acero lo que se están lo que están haciendo de imprimir en acero pero eso digamos arquitectónicamente es irrelevante yo prefiero dejar aquí en esto justamente en esta foto con ese efecto de la luz allá al fondo del padallón de Yagostera la charla y podríamos conversar un poquito si quieren sobre el acero y la posibilidad como un material que yo diría tiene un espíritu que vale la pena cultivar Pacho muchísimas gracias por esta información que nos acabas de compartir que imágenes tan chéveres que información tan bacana me sentí otra vez en el campus de Univalle recibiendo tus charlas muchas gracias a ver chat del grupo pues en este momento abrimos el chat para todos los que quieran hacer sus comentarios y quieran participar si desean participar con video también lo pueden hacer pueden levantar la mano yo les daría la oportunidad de hablar dice José Candillo desde Valledupar Colombia felicitaciones por tan interesante webinar que proyectos representativos en arquitectura metálica se han desarrollado en Cali bueno hay algunos arquitectos que han bueno curiosamente Cali es la ciudad que más utiliza acero en Colombia si lo que pasa es que no se nota porque lo suelen tapar si éramos está sometido a su condición de esqueleto sin embargo hay una serie de arquitectos que han trabajado el acero y dejándolo a la vista hay un Carlos Clavijo lo ha hecho lo ha hecho yo delgado y Andrés Colonia ¿sí? Felipe Arbeláez Mauricio Otero y por ejemplo el hospital de Siloe hay un edificio de oficinas ahí en la avenida Silvón Valar en el Peñón hay un par de edificios con estructura de metal y persianas de madera y varias casas como la casa Benedetti que tiene metal y en el lago Calima hay un edificio de apartamentos en en el bosque que tiene una muy buena expresión y de Mauricio Rojas que mencionamos aquí la mostramos ese jardín de 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 un colegio y la el nuevo CDU de la Universidad del Valle en San Fernando tiene una estructura en gran medida en metal porque tiene unos elementos en concreto que también pues en parte Felipe Cadiz hizo unas oficinas excelentes en Santa Mónica en Granada que después se movieron a una cosa que también permite el metal que se movió hacia el sur sí en Cali hay varias obras bueno no las mostré debía haber mostrado un poquito más de obras recientes de Cali Felipe Lerma tiene unas estructuras digamos de prefabricación para casas modulares que solamente son posibles si tienen lo único que se puede hacer posible es el metal eso es cierto Juan Manuel Echeverry nos están nombrando aquí Carlos Armando Juan Manuel tiene un edificio un par de edificios donde la estructura se ve fácilmente de Búrcar Echeverry sí sí aquí bueno el metal felicitaciones bueno todos halagos no sé si alguno quiera participar si alguien más bueno y espero que se haga mucha estructura mucha arquitectura con acero con los estudiantes que han pasado por el taller sí algunos han ganado concursos ya algunos han ganado concursos en los cuales hay estructuras en acero puentes en acero como la chica de los chicos del cuadrado con el concurso río Cali sí que tiene que tiene pues que el paisaje está complementado con estructuras en acero tanto los puentes en acero corten como una serie de pabellones en la zona del de lo que hoy es el el parque del Chontaduro y esas cosas son algunas estructuras metálicas y ahí qué pena dale sí no y y y y y están trabajando todos estos chicos que han pasado por el taller muchos confían en las posibilidades expresivas del acero dice Juan Carlos Tamasco ay me escribieron y se bajan porque en edificios de vivienda es tan poco común el acero a la vista y aún más en fachadas es un problema cultural es un problema cultural no está el y hay hay un lío en general de los arquitectos creo yo sí nosotros llegamos estos proyectos que hemos dado ninguno puedo decir que ha considerado la estructura el acero como una solución al acero no se llega del acero se parte y en general los arquitectos colombianos no sobre todo en los últimos años no estamos entrenados para partir de la de la materialidad además yo sí creo que hay una es una crítica hay en general a la enseñanza de la arquitectura que en Colombia que es sobre todo a partir de los 80's se empobreció en los aspectos técnicos y resulta que para que las formas sean expresivas para poder uno tener confianza para hacer cosas uno tiene que tener una formación técnica de base importante porque no es posible tener ideas sin tener las premisas para las ideas ya es eso entonces en parte dijéramos ese castigo que hubo a los aspectos de grandes estructuras de preocupación por los materiales hay un discurso que ha sido muy empobrecedor en la formación de los arquitectos colombianos en general y eso y lo digo yo que soy director de una escuela de arquitectura en la actualidad si ya pero por ejemplo y vean nuestro caso digamos el el es digamos es más del acero estamos partiendo de una recuperación de tipo conceptual o teórica si y no necesariamente de aspectos exclusivamente prácticos en lo que hacemos en el taller del acero del acero en la universidad es paradójico ¿no? pero es eso y pero dijéramos hay en en arquitecturas de segunda vivienda de segunda residencia es donde más fácil se experimenta y donde más se ha se puede encontrar unos casos insulares de de arquitectura en como digo en en casas de segunda vivienda de casas de fin de semana donde se ve esto ¿sí? pero y hay casas notables en 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 arquitectura colombiana reciente en metal estoy pensando en la en los proyectos por ejemplo de Carlos Granada que que mostré unos aquí de Carolina Echeverry con metal es decir en casas y hay algunos edificios en apartamentos muy pocos pero muy buenos hay uno en Bogotá que me ha parecido precioso que nunca estuve en la Bienal que no sé quién es agradecería si alguien me dice quién es el arquitecto que es Oropéndolo David Rodríguez Francisco gracias por la presentación ¿cómo se está motivando el uso de acero desde los ingenieros que pierdan un poco el miedo a calcular recuerden la propuesta de estructura del concurso de alcaldía de Teusaquillo que lamentablemente no se hizo como era pero era perfectamente posible hacerlo no sé si conoces algo respecto al tema claro es que es que esto es un ciego guiando a otro ciego no pero a ver hay unos buenos tienes que es un problema de cultura de cultura alrededor del edificio ¿te mora el costo? no, no, no no es temor al costo no es temor al costo no necesariamente es más costoso el trabajar en metal sí no lo sé pero no, no pero si hay prejuicios sí a ver hay esta cosa que es terrible ¿no? y es que no diseñamos tecnología que hemos perdido hemos perdido esa capacidad de diseñar tecnología como les digo nosotros tuvimos un pasado extraordinario de diseño tecnológico miren nosotros hicimos concreto al vacío con unas cáscaras absolutamente delgaditicas que se construían una encima de otra que hicieron que hizo Álvaro Ortega en Bogotá y que eran libiditas y hacían cubiertas y si bueno ¿qué hicimos? por favor lo que hizo Guillermo González Zuleta de hacer todas las cáscaras con cerámica armada en Cali lo que hizo Carlos Vergara yo puedo hacer una lista toda la obra Hernando Vargas Rudiano son cosas realmente extraordinarias tuvimos ingenieros talentosísimos no solamente no solamente Doménico perdón Guillermo González Zuleta Doménico Parma o Roberto Fierro en Cali pero de pronto y como les digo hacia los 70 cuando la arquitectura dejó de ser un arte y pasó a hacer una pieza más de la industria la construcción empezó un empobrecimiento general ¿sí? del cual pues hay que reponerse ¿sí? y un empobrecimiento general dijéramos del medio arquitectónico y el enriquecimiento de los promotores los cuales son muy conservadores ¿sí? y muy poco audaces le temen a la innovación la desconocen la niegan ¿sí? la niegan y lo que es peor una gente que no tiene ni idea de cómo se vive bien le dicen a uno qué es lo que se vende y qué es lo que hay que diseñar que son esas señoras de las inmobiliarias ¿sí? de los departamentos de ventas y los cuales dicen que hay que hacer que que lo que que lo que se vende es lo que se está ofreciendo y que son incapaces de ofrecer nada más ¿sí? entonces hay muchos prejuicios mire Peter Rice con que es prácticamente con el después de GoFeed Semper con el que empecé esta charla él siempre decía que se quejaba de que los industriales eran muy temerosos muy miedosos eran incapaces de innovar y es curioso porque el high tech es fundamentalmente más que un problema industrial es un problema de artesanía muy sofisticada ¿sí? la origen esas son son realmente esos edificios de Rogers Tano Green Show Hopkins son extraordinarias piezas de artesanía ¿sí? de alta tecnología pero no pasa por dijéramos por arquitecturas comerciales y no necesariamente son más costosas o sea yo creo que tenemos que tener una aproximación a a los materiales y a la técnica distinta bueno Mauricio Rojas Vera hola es mucho más fértil dice Francisco mil gracias por tu rica charla de mostrar algunos de nuestros proyectos saludos desde Bogotá saludos Mauricio dice ¿será que el tema de lo artesanal y el ladrillo cierta impresión y nobleza del mismo afectaron el tema? pues es en lo otro hay que ser muy preciso ah sí claro pero eso es una maravilla la precisión de Salmona ¿sí? que decía que la arquitectura como la música para producir emoción tiene que ser precisa y lo dice alguien que cimentó su gran prestigio y su reconocimiento justamente con el ladrillo son palabras de Salmona tal cual la arquitectura como la música para proveer emoción necesita ser precisa y el acero y las cosas de las cosas que a mí me gusta del taller del acero es que toca ser preciso ahí está Mauricio aquí veo que sigues comentando ¿qué quieres comentar? dices que la estructura pernada tiene gran ventaja de que se puede desarmar básicamente es algo que se está explorando mucho ahora ¿no? hola Mauricio hola qué gusto Pacho muchas gracias por tu y es una es una ah bueno no pues sí claro es que hay un tema además de flexibilidad el otro día lo comentábamos con Pacho digamos las estructuras mixtas permiten digamos entrar al centro del edificio a través del metal y meter la luz volver las circulaciones mucho más divertidas digamos generar mucho más liviatad en edificios que tal vez lo comentamos alguna vez con Pacho se han vuelto por la norma y quisiera que nos hablaras de eso muy pesados y cada vez más rígidos digamos todo el tema de innovación inclusive en la misma en la forma en salirnos de las cajas cajitas y cajones a intentar otras nuevas geometrías ¿Quieres decir una cosa? pero 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 gracias Mauricio sí pero por ejemplo el caso de Adrián Moreno de Ecuador ¿sí? la casa que mostré de Adrián es un la casa de Adrián Moreno que mostré es una casa que él de casas prefabricadas en metal ¿sí? que hasta ahí llegó pero el interés de Adrián por ejemplo es hacer desarrollar una que la gente aprenda que el metal y dijo la gente no solamente los arquitectos sino digamos los clientes aprendan que el metal es ideal para las condiciones sísmicas porque hacemos cajas que son livianas ¿sí? que pueden resolver las inventaciones de otro tipo pero sobre todo que son muy seguras ¿sí? es decir una estructura metálica dijéramos tiene muchas más posibilidades de de sobrevivir tantas sobrevivan ¿sí? porque prácticamente casi que se podría poner simplemente sobre el suelo ¿sí? y los sistemas de arrastreamiento y las demás cosas con el metal es mucho más fácil y mucho más barato resolverlo aquí tenemos una última una última acotación ahí como para que vayamos cerrando pero no abusar de tu tiempo Pacho dice Luis Fernando Céspedes hola lamentablemente no pude estar en toda la charla muy importante resaltar el tema porque como manifiesta Francisco en Colombia no se está trabajando con el acero y todo parte de la enseñanza de las escuelas de arquitectura pues igual aquí sí tenemos mucho énfasis sé que en todas las facultades ya están trabajando muchísimo con el acero y de hecho hay muchos concursos a nivel nacional sin embargo él dice hace falta que los arquitectos entiendan mejor las estructuras para diseñar sin miedos o mejor para diseñar con atrevimiento la arquitectura de proyectos industriales son un ejemplo de trabajo de diseño con estructuras metálicas un ejemplo del atrevimiento es el diseño con las estructuras el trabajo de Calatrava ¿no? yo si no podría ahí si lo de Calatrava digamos es más el atrevimiento con la escultura pero pero por ejemplo pero les cuento yo cuando estudié arquitectura estudié ocho semestres de estructuras ocho semestres y en y en y y y algunos y nosotros teníamos tres electivas una una electiva en urbanismo que fue la que yo tomé que se llamaba de estructuras residenciales unos muchos compañeros tomaban patología de la construcción y otros tomaban estructuras experimentales es decir que nosotros por lo menos la tercera parte de mis compañeros de promoción vio nueve semestres de estructuras ya en estos hace un tiempo el el consejo profesional de arquitectura y profesiones auxiliares tenía eh un programa de apoyo publicaciones un concurso en el cual se el premio era publicado en libros y se publicó un libro de estructuras y llegó un profesor y dijo esto es lo que se necesitan los arquitectos y yo pí el libro y dije estos son estos son los apuntes de mi clase de estructuras 2 y además abrí una página y me acordé de las clases y corregí de esa cosa de esa maldición que es que todo editor cuando abre una una un libro ve el error entonces pues corregí unos errores allí en en una ecuación pero pero lo teníamos ¿sí? pero hay también un problema y es que se necesita una cultura estructural que sea arquitectónica ¿ya? y hay que tener en cuenta que los arquitectos en buena medida nos toca trabajar con ingenieros y tenemos que explicar cómo puede funcionar algo pero lo otro es que uno no puede diseñar dependiendo de otro yéndole a preguntar a otro ¿sí? es decir uno tiene que tener una concepción de la estructura de tener claramente el funcionamiento estructural de entrada aquí tenemos alguien que quiere participar Norbert Norbert también ha hecho estructuras en metal y bastantes y bonitas la mano me acordé me acordé sí claro tiene muy bonitos edificios en Norbert ha sido un fervor ha tenido un fervor por el metal Norbert y quiero resaltar que Norbert es un arquitecto que se caracterizan sus obras por la precisión entre otras cosas como fuente de la belleza y de orden bueno se nos escapó Norbert Arisizabal sí Norbert Arisizabal se nos escapó pero bueno no quiero ya agradecer enormemente tu generosidad Pacho por los dos primeros años en los que estuve acompañándote en la junta cuando tú eras el presidente y ahora yo vicepresidente tú estás en nuestro selecto grupo de la junta aportándonos desde la SCA nunca olvidándote de lo importante de estar asociado y que estemos unidos como arquitectos para fortalecer estos espacios académicos y de unión agradecer también toda esta información que nos has compartido tuvimos casa llena esperamos mañana estar montando ya en el facebook live el facebook para poder repetir pues replicar esta información y nada muchísimas gracias Pacho muchas gracias a todos los asistentes los invitamos a llenar el formulario que les compartí en el chat del grupo para que les llegue información sobre esta y todas las charlas que estamos programando todos los miércoles a las 5 de la tarde muchas muchas gracias gracias Pacho hasta luego con mucho gusto y llenen el formulario y los invito a que se asocien uy sí por favor no mentiras por favor no la idea es que aquí todos están súper bienvenidos el momento a cada uno le llega vamos a estar también haciendo diferentes charlas con diferentes temas de interés para todos y sabemos que pues nada este es el espacio para todos nosotros un abrazo cuídense mucho gracias